Muy buenas tardes, el Senado de la República acaba de condecorar a Barranca Bermeja y a su alcalde Alfonso Llamarrique con la máxima distinción que tiene el Congreso de la República, gran comendador, esto con ocasión de los 100 años del distrito de Barranca Bermeja. Escuchemos lo que ha dicho el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Llamarrique, al recibir esta distinción. Estamos muy orgullosos porque sabemos todo lo que le ha aportado Barranca Bermeja a Colombia en estos 100 años. Aprovechamos para decirles también que si siguen apoyando a Barranca Bermeja, si lo respaldan como con la ley de la zona económica especial, tendremos más empleo, oportunidades y sobre todo más desarrollo también para el país. Así que celebramos esta condecoración, la recibimos también con mucho orgullo, pero también decimos, abran las puertas para el desarrollo de Barranca Bermeja para que sigamos aportándole lo mejor a todo Colombia. Sí, un acto increíble, el himno nacional, la guardia presidencial, todo lo que es la historia relatada de Barranca Bermeja, nos permitieron también darle las palabras. Agradezco al senador Horacio José Serpa quien hizo la proposición, a todos los senadores por aprobarla de todos los partidos. Y esto hace parte de lo que es Barranca Bermeja, una ciudad que ha contribuido en cada hospital, en cada vía, en cada colegio de Colombia. Y vamos a seguir aportando, pero también necesitamos ese respaldo. Y bueno, yo creo que debemos sentirnos muy orgullosos los barranqueños y barranqueñas en este centenario. Desde el Congreso de la República, este fue un informe de Pedro Cebriche para Enlace Noticias. Buenas tardes.